En principio, Juan, contanos qué es lo que surgió en las reuniones del último sábado, lo que presentaron ustedes como entrenadores del básquetbol de la provincia de Misiones. Sí, antes que nada, es cierto que los entrenadores nos juntamos, de toda la provincia, y bueno, decidimos organizarnos, digamos, porque creo que la pata de esta mesa tiene que estar involucrada toda la gente del básquetbol, no solo los dirigentes, creo que los entrenadores cumplen un rol muy importante, porque son los que están a diario, no solo en el ámbito deportivo, sino también en el ámbito del club, y conocen bien el tema, y nos pareció formar esta asociación, que hace años la veníamos trabajando, y por suerte se dio forma, se está trabajando el abogado con la personería jurídica, ya tenemos la sede, que es la calle Bolívar, en el primer piso, y bueno, realmente se conformó con toda la gente de la provincia, en esta reunión que vos bien decías, el sábado de la federación, 16 entrenadores participaron para transmitirle al presidente de la federación, y a todos los dirigentes, que esta asociación que se formó, tiene un solo objetivo, no solo crecer nosotros como entrenadores, y prestigiarnos, sino también involucrarnos en lo que es el básquetbol, creo que es el momento de que nuestro deporte pase a planos mayores o mejores, digamos, porque a nivel país, creo que el básquetbol pasa buenos momentos, y Misiones no tiene que estar exento de eso, ¿no? Perfecto. Ustedes la han presentado como asociación, que se han generado algunas pautas de lo que creen es necesario a la federación, una carta de intención para poder avanzar en esos temas. Sí, seguro, fundamentalmente, yo siendo director deportivo de las selecciones, se le presentó lo que es el tema organización, de acá lo que va a ser la temporada, son siete categorías que van a jugar argentinos regionales, y se le presentó el trabajo, como pretende la asociación de entrenadores que sea, y bueno, quedó en manos, se presentó por mesa de entrada de la federación, quedó en manos del presidente, y indudablemente, bueno, más allá de eso, también sumarnos a lo que le pidió el ministro de Deporte al presidente de la federación, de realizar un proyecto integral, provincial, del básquetbol, que, bueno, nosotros queremos también ser parte de esto, porque tenemos muchas ideas, ¿no? Perfecto. Es el camino, en principio, para empezar a pensar, ¿qué es lo que van a hacer el sábado? Bueno, las ideas que se surge de la federación es hacer un taller, juntar toda la gente del básquetbol, van a ser mesas, y una va a estar la nuestra, que es la de entrenadores, y elevar ideas y proyectos. Nosotros tenemos algunas ideas que pensamos por dónde el básquetbol se puede organizar a nivel provincial, indudablemente que, bueno, va a involucrar a todas las patas, esta mesa que yo te decía, para que esté todo organizado, ¿no? Bien. A ver, ¿esto está abierto, lo del taller que se va a hacer el fin de semana? ¿A quiénes pueden participar? ¿Cómo es? Tengo entendido que es para todos, para periodistas, toda la gente del básquetbol, que sume con ideas y proyectos, y podemos elevar nosotros a la provincia la idea esta de hacer que sea el básquet de la provincia, ¿no? ¿Quién va a ser encargado de llevar adelante el taller? Creo que el presidente de la federación es el que va a ser el que va a manejar el tema, ¿no? ¿Y ustedes qué van a presentar? A ver, vos, los entrenadores, ¿de qué van a hablar? ¿A qué van a apuntar? Nosotros consideramos que el primer problema que tiene el deporte es la infraestructura. Creo que hoy el deporte del básquetbol, que es un deporte en conjunto, necesita espacio y hoy no lo está teniendo. Sí. La mejor prueba que podemos demostrar son en Posada y en distintos puntos de la provincia, con un mapa que se... Bueno, a ver, la idea, vamos a ver... A improvisar. A improvisar un poquitito y ir a nuestras artes plásticas que no son las mejores. Vos hablás de la provincia de Misiones, de cómo hay que organizarlo. Claro. Sería un mapa de la provincia de Misiones, la gente que está del otro lado entenderá que nosotros acá, entrenador de básquetbol, periodista, que va a intentar improvisar, pero la idea es para graficarlo y que usted en casa entiende y que nosotros en casa podamos... Aquí también podamos entender un poco mejor cuál es la idea. Exacto. En principio sería el mapa de la provincia de Misiones. Insisto, en casa la gente va... Seguramente podrían haberlo hecho mejor, que tendrán un artista, pero esto vendría a ser más o menos un mapa de la provincia de Misiones. Seguro. Bueno, lo que queremos hacer nosotros es instrumentar, en primer lugar, formar un comité o una organización donde esté involucrada el deporte de la provincia, o el director deportivo, lo que sea, la Federación de Básquetbol, la Asociación de Entrenadores y dirigentes de clubes que ya están organizados y a través de ello recorrer toda la provincia e instrumentar el deporte en lugares claves, como por ejemplo San Vicente, una ciudad que demográficamente creció terriblemente, pero carece de clubes. Si pensamos en San Vicente, más o menos en nuestro mapa, insisto en esto, hablemos de esta zona. Exactamente. En esta zona. Que Aristóbulo del Valle, otro lugar, Bastión de Básquetbol, que siempre fue trabajada por la familia Gómez Quinteros, también hoy está sin club y sin participar del provincial, también sería un lugar clave para que vuelva y resurja, lo mismo que Jardín América. Jardín América, Capiobí, hablamos de esta zona de la provincia. Exactamente, Capiobí y el mismo Puerto Rico. El sábado que fue la reunión, el planteo, Monte Carlos se va a agregar ahora, que está arriba Monte Carlos, es una ciudad, son ciudades que tienen mucho drama, inclusive acá en Posadas Capital, del aspecto de infraestructura, creo que es clave el tema de infraestructura. ¿Cuál es el problema más básico? Me hablabas de equipo que plantean que no tienen dónde jugar. Claro, yo creo que, por ejemplo, en la provincia, en la provincia, lo que es deporte comunitario, uno puede viajar a cualquier punto de la provincia y hay hermosos estadios comunitarios. O sea, lo que es deporte comunitario está bárbaro. Pero, por ejemplo, el básquetbol, que reúnen 5, 6, 7 categorías, cuando van a los estadios municipales, carecen de tiempo y espacio. Entonces, yo creo que tenemos que apuntalar a poner clubes o estadios nuevos y a partir de ahí desarrollarnos. Bueno, hago el ejemplo, por ejemplo, del siglo XXI. Participa del Deporte Rico. Estoy hablando del Deporte Federado, ¿no? Sí, sí. Chicos que compiten a nivel provincial, regional y nacional. Siglo XXI, participa de la DIA del inicio. No tiene estadio. El planteo que hizo es, está el Estadio Hermoso de las Monjas. San Alberto Magno. San Alberto Magno, pero tiene que pagar un caché. Sí. Y no está en condiciones. Está el Club Victoria, que es el club de fútbol, tiene un estadio... El Dorado. No, de Puerto Rico. De Puerto Rico también, ah, perdón. Sí. Ah, él tiene su estadio, sí. También tiene que desmarcar un caché. O sea, no puede desarrollar el Deporte Federado Competitivo porque carece de estadio. O sea, tenemos que apuntalar a eso, a formar estadios y en los lugares principales. Aquí ya hablamos de una cuestión que tiene que aparecer un apoyo económico, huevos, y hablamos de necesidad de estadios. Por eso. Corrientes realizó más de 30 estadios en toda la provincia. ¿Qué pasa con Posadas? Que debería ser esto. Zona capital. Posadas lo mismo. Más allá de los estadios de Itapúa, Tokio, Mitre, no carecemos de infraestructura. Hoy el Fino Germa está ocupado por 10.000 actividades y creo que el básquetbol oficial o federativo no lo puede ocupar. El Club Racing, un hermoso lugar, un estadio, pero no reúne las condiciones. Hoy el básquetbol no se puede jugar en mosaico. Sí. Es como poner un auto de Fórmula 1 en la tierra. Entonces, creo que el proyecto, para mí, la parte fundamental es infraestructura. La gente de Monte Carlo, que quiere participar, le pasa lo mismo. Decía que el grave problema que tiene es que no tiene estadio. Hoy tenemos, por ejemplo, un estadio que se ha generado muy bueno en Iguazú. Municipal. Municipal. Es municipal. El Club Catarata quiere ir con sus nueve categorías a trabajar o a entrenarse. El intendente puede decirlo hoy a las 18 patina, a las 19 folclores. Indudablemente. Él tiene un compromiso con la comunidad. Está bien. Pero está faltando, me parece, la parte de estadio, la parte de infraestructura para el deporte federado. Bien. Y después hay que pensar, digo, más arrancar con la infraestructura es un tema que debe ir por otro lado. No entiendo que ustedes no pueden resolver porque es una cuestión económica. Por eso quería armar un comité, digamos, que vea todas esas falencias, indudablemente, junto con el gobierno y también poder transmitir a través de la gente que ya está hace años en esto, cómo organizarse, cómo instrumentar esto de poder organizar un club. A través de la infraestructura. El tema, hoy no tengo la infraestructura, y esto que todos vos hablas, si se llega a ponerle que alguien te dice que sí, lleva un tiempo, mucho tiempo, de inversión y de poder construir. Seguro. Son decisiones políticas. Perfecto. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Ponele que esté la decisión política, pero igual esto no sale de un día para el otro. Mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Cómo volvemos a jugar al básquet en la provincia de Misiones, siendo que Cataratas, Iguazú, tienen que hacer un viaje hasta Posadas, de Posadas, de Redorado, se hace todo muy difícil. Siempre hablamos nosotros de buscar, a lo mejor, regionalizar el básquet, ¿no puede ser un camino? No tan así. Yo creo que hay una propuesta que me parece bien que el gobierno pueda sustentar el tema de los gastos de arbitraje y viaje. Yo creo que para los clubes La idea que tenía entendido yo era que los clubes se hacían los viajes y el gobierno, en este caso, se habla del Ministerio de Deportes, y diría por el lado de los árbitros, Mesa de Control y demás, los gastos. Los clubes deberían solventar solamente el transporte. Sería la idea porque a los clubes les cuesta mucho. Esto se hizo, se viene haciendo más de 20 años. Hoy, la economía indudablemente no va a dar. Y además, no es sustentable hacer un torneo de primera división solamente por 6-7 equipos. Seguro. Hoy se anotaron 5 clubes. Lamentable. En primera. En primera división. Lamentable, pero bueno, es lo que hay. Por eso hablo, nosotros tenemos que apuntalar a que vuelva Jardín América, que vuelva KPOV, que vuelva Aristóbulo de Valle, Alén, otro bastión que también siempre estuvo en la competencia, pero todos fueron esfuerzos personales o gente que hizo mucho esfuerzo. Tiene que estar la pata del gobierno sí o sí en esta organización porque si no se hace irrealizable realmente competir. Es decir, el que estuvo el sábado en la reunión de federación me daba lástima escuchar a esa gente con mucho esfuerzo decir que en su ciudad no tiene espacio para ocupar porque es todo municipal, está todo ocupado y nos puede mover 6-7 categorías. O si no, tiene que ir a lo privado y arrendar un club o un estadio del Magno en Puerto Rico y el de Monte Carlo no sé, tendrá que ir al Dorado. No sé cómo va a ser el de Monte Carlo para, con mucho esfuerzo, está juntando porque tiene el Fuxal, tiene el Handball, tiene ocupado todo el estadio municipal. Tenemos que volver a la fuente, a los clubes, Corriente y Chaco lo hicieron. Llenaron de estadios en todos los lugares que uno, imaginable, en el Pedrado Corriente que un pueblito hacía y dos estadios de parqué. Y así se hizo en toda la provincia. Me parece que hay una política de Estado que nosotros tenemos que ir serio y demostrar la federación tiene que organizarse con todas las patas del básquetbol y mostrar un proyecto serio. Yo lo estoy sacando de ejemplo último al hockey. El hockey misionero como creció por apoyo económico del gobierno. Pero que siguen posadas, centralizados. Está bien. El fútbol sigue teniendo el problema de infraestructura. No, nosotros siempre hicimos este trabajo de trabajar toda la provincia. Lo mismo que tenemos cuantos jugadores en selección argentina y a nivel nacional logramos un cuarto puesto. O sea, el trabajo del básquetbol está indudablemente lo que falta es una organización seria que tenga una buena imagen y vaya a elevar un proyecto serio, sustentable y que involucre a toda la provincia. De todo esto se va a hablar el sábado en Tokio. Indudablemente nosotros lo vamos a hacer como asociación de entrenadores. Vamos a elevar este proyecto y bueno, queremos que sea realizable. Lo hicieron Chaco Corrientes, Formosa lo mismo y ¿por qué? Si queremos hacer crecer el deporte indudablemente tenemos que ir por ese lado. Juan, muy amable. Muchas gracias por visitarnos. Seguramente el sábado estaremos por ahí viendo un poquito cómo se desarrolla todo. En principio la idea seguramente y esto que han generado ustedes de los entrenadores de las asociaciones muy positivo tiene algo que ver también con el trabajo de selecciones decías vos. Sí, sí. Ha plantado pautas ahí porque digo las selecciones les fue muy bien en los últimos años pero con algunas carencias deficiencias que no deberían tener. Exactamente. Siempre lo que fue el trabajo de entrenadores estuvo te vuelvo a repetir hoy Misiones cuenta con dos o tres jugadores en selecciones argentinas quiere decir que los entrenadores trabajan lo hacen bien medianamente la competencia nos ayuda estamos por siempre por arriba de Chaco y Corrientes que tienen la infraestructura y nosotros no la tenemos quiere decir que nos falta esta pata esa organización que yo te hablaba donde tenemos que estar todos involucrados sacarse intereses personales y junto con el Estado apuntalar a esto de llevar al deporte federado en toda la provincia y que estos chicos tengan espacio que es lo que está faltando.